Hola, hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Rojas Cartagena, tengo 54 años y vivo en Suecia desde el año 1977. Bueno, primero vino mi papá acá a Suecia en el año 76 y después me reuní yo con él, reunificación familiar, se podría decir. O sea, me vine a ir acá con mi papá y después llegó a toda la familia. Sí, ya después de 37 años yo creo que sí, y muy bien. Viví al principio en Valparaíso, en el Cerro Cárcel, y después me cambié a Limonares en Viña del Mar, y después vine para acá. Vivo en Solentuna, Solentuna, vi en muchos chilenos también, así que me encanta vivir por esos lados. Estudiaba, estudiaba en el Colegio Rubén Castro, llegué hasta el cuarto medio, uno de los mejores colegios que hay en la quinta región, es anexo a la Universidad Católica, y trabajé en la Casa Italia, con mi mamá que era como primera cocinera. He hecho miles de cosas, pero una de las fundamentales en estos momentos, llevo 12 años trabajando para el Arbesmilie Berket, que es en sueco, en el departamento laboral, de la inspección laboral, donde ellos van a ver todos los lugares que hay problemas de trabajo, accidentes de trabajo. Bastante difícil lo veo, tengo a toda mi familia por acá, realmente no tenemos casi nada en Chile, que nos apegue, ni material tampoco, o sea, tenemos algunas familias allá, pero casi todo el mundo está acá, y tengo mis sobrinos acá, mis hermanas, bueno, mi hijo que tiene 19 años, así que yo creo que lo más cercano es que me iría a pensionar, y a cantar como es una iglesia, a Mallorca. De Chile, mucho, 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 sobre todo lo que es mi tiempo, mi infancia, que la pasé, la juventud, la pasé muy linda en Limonares, con muchos amigos muy buenos, que todavía los tengo acá en Suecia, porque mucha de la gente era de la empresa portuaria, de la población portuaria de Limonares, y si vinieron para acá, para Estocolmo, Suecia, y otros se fueron para Australia. Así que muy contento de mi infancia y mi juventud en Chile. Bueno, yo creo que lo más negativo que fue la dictadura, la pasé bastante mal, pasamos bastante hambre, y menos mal que nos arrancamos. Lo positivo es que me ha dado todas las oportunidades para lograr las cosas que yo he querido hacer, tanto en la parte musical, como en la parte profesional, he estudiado lo que he querido, y lo he pasado súper bien, realmente. Bueno, siempre es el sectarismo, el racismo, el que siempre que tiene que estar dando explicaciones, el porqué, de quién eres, te preguntan inmediatamente de qué parte eres, en vez de decirte de quién eres, de quién eres tú. Y yo creo que eso es lo que siempre me ha chocado un poco, aunque estando como yo en distintos lugares, y conociendo a muchísima gente, yo sé que si uno hace las cosas bien, aquí te las valoras mucho. Bueno, la diferencia yo creo de los chilenos y los suecos es la forma de actuar. El sueco es más tranquilo, la piensa, y después la analiza, y después saca una conclusión, y después reacciona. También tienen miedo a los conflictos, y yo eso lo veo en mi trabajo, o sea, hacerse el sueco es realmente verdad. Ahora, los chilenos, la diferencia que tienen es que son más activos, más conflictivos, más para adelante, porque uno tiene la forma de pensar que mañana no existe, sino que hoy día hay que hacer las cosas. Pero los suecos son así, alarga, 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 y una cosa así para adelante, para adelante. Los chilenos, de aquí a la próxima semana, estamos ahí. Esa es la diferencia, que el chileno planea las cosas a corto plazo, el sueco a largo plazo. Un saludo para Chilenito TV. Bueno, mi deporte favorito fue el fútbol. Ahora yo no lo practico porque andan pegando muchas patadas, pero siempre ha sido el fútbol. Yo desde chico estuve en los mejores clubes en el Torino, en Valparaíso, después me cambié a Limonares Portuario, fui seleccionado de Viña del Mar, cuando tenía 15, 16, 17 años más o menos, y después llegué acá y jugué en los mejores clubes que hay aquí en Estocolmo, como el Rapa Nui, los Pumas, que son elencos grandes acá, con permiso Copihüe. Pero ese es mi deporte favorito del fútbol. Ahora no lo practico mucho en el verano, sí. Tú sabes que ahora estamos en invierno, como ustedes pueden ver, estamos en invierno, aquí hay alto hielo para tomarse un roncola sin problema. Pero, y después hago gimnasia. Hago muchas gimnasias, tengo en mi trabajo, tengo un gimnasio que para mí solo casi, así que ahí no se nota. Bueno, el equipo de toda la vida es el Wander. Mi papá jugó en el Wander en los años 56, 57, y también era seleccionado a Valparaíso, jugó por la administración, pero siempre caturro. Me encanta el Wander, pero desde que vi a Maradona jugar en los años 80 en el Barcelona, soy del Barcelona. Pero no dejo el guante de detrás, sino que Barcelona primero, después el guante. Por Chile, por Chile, por Chile y por Chile. Fui a ver a Chile, a Dinamarca, lo que iba a ver a Italia, a España, a donde sea, chilenos. Me dedico a la música, soy músico, cantante, muchos años ya en esto, y es una parte esencial de mi vida, es la que me da la alegría, la que me sana, las heridas, las depresiones, el invierno, todas esas cosas, la música es mi gran, gran hobby. El mar. El mar, ante todo, me crié, el miño del mar, me crié muy cerca. El mar siempre me gustaba correr y caminar por la avenida Perú, por todas esas partes, por las salinas, por todos esos lugares, he hecho mucho de menos el mar. Aquí no hay olas, como tú ves, que hay mucho lago, es muy lindo, muy clarito, muy limpiecito, pero no hay olas. Y a mí me hace falta escuchar el sonido de las olas al despertar o el olor a la sal del mar. Bueno, yo creo que la comida, ante todo, tengo una mamá que fue primera cocinera de la Casa Italia, Delia Cartagena. Bueno, yo como rico realmente, pero yo como chileno, realmente a mí me encanta la comida chilena. No hay como unos porotos con rienda, unas lentejas, las empanadas, todo ese tipo de cosas. Ahora, las empanadas, háganla bien, ¿ah? Háganla bien. Mira que están... Pues están dando el olor de guatita algunas veces. Mi logro, ante todo, ha sido la parte profesional con la música. Realmente en la parte musical me he sentido más contento. Yo empecé a cantar de los 23, 24 años. He estado en escenario junto con Celia Cruz, con Óscar de León, con Bebo Valdés, con gente importante en la parte musical salsera. También he acompañado a Luis Dima, a muchos, a casi todos los músicos chilenos que han venido para acá. Lo he acompañado junto con mi grupo que tenía antes, que se llama Latin Power. También estuvimos muy comprenetrados con Américo también, cuando vino para acá. Ahí estaba mi amigo Marcolito, que lo trataba muy bien. En la parte musical. He estado en todos los escenarios de Europa. Y también tuve la gran oportunidad de ir a cantar a Chile, al Festival del Río Maule, a la Semana Maulina, que gracias a la radio iberoamericana, fui para allá a cantar en la Plaza de la Constitución. En Constitución. Así que súper contento de esos logros. Yo me considero un trabajador musical. La única derrota ha sido la parte sentimental. Me he separado dos veces. Y eso yo creo que es mi derrota, de no haber podido estar casado toda la vida, como lo han hecho mi mamá y mi papá, que llevan 55 años juntos. Yo creo que es mi gran derrota. Realmente la corrupción, lo que pasa también con la política, que no logro entenderla tampoco. Bastante complicado, digamos, esto. Me encanta que la mujer está saliendo para adelante en Chile. Pero también encuentro que hay mucha injusticia todavía en un país, digamos, que es muy machista todavía. Y eso no es bueno para nadie. Yo creo que los derechos tienen que estar al 50%, hombre y mujer, en lo que sea. Lo que está haciendo el gobierno de Suecia es privatizar todo. La educación, los hospitales, todas esas cosas que antes eran gratis, lo están privatizando. Y eso está súper mal. La gente está preocupada en ganar dinero y no en darle bienestar al pueblo. Nosotros pagamos una cantidad buena de impuestos para tener todas esas cosas buenas, que es la salud y la educación, ante todo. Y eso está súper mal ahora. Bueno, la comunidad chilena ha aportado mucho. Yo estoy desde hace 37 años acá. En todo lo que sea, digamos, en la parte del trabajo, ha creado muchos empleos. Y también en la parte cultural, que es muy buena. O sea, los suecos quieren mucho lo que es la música chilena y lo que es la actitud y la cultura chilena. Hay muchos buenos artistas acá. Como empresarios también. Entonces yo creo que el nombre de Chile está muy bien puesto en esta sociedad sueca. Yo realmente tengo de todo. Pero estoy más pegado al Facebook. Digan lo que digan, como dijo Rafael. Estoy súper contento de que haya una red social, como el Facebook, como el Twitter también. Me llamo Gustavo Adolfo Rojas. Me puedo indicar que tengo 900 amigos. Realmente me considero que ahora tengo la edad justa para empezar a crear miles de cosas. Y todo en la parte musical. Tengo muchos, muchos, muchos proyectos. Yo no me quedo tranquilo. Y mi grupo Camaleón no se duerme. Entonces estoy contento de que voy a poder lograr una cantidad de cosas en el ambiente musical. Quiero crear un club para gente mayor, donde pueda haber música siempre en vivo, donde pueda haber unos carioques para la gente que le encanta cantar aquí. La gente le encanta cantar para así no olvidar nunca nuestras raíces latinas. Sobre todo en la parte que nos gusta, que es comer bien, bailar y pasarlo bien. Pásenlo bien, diviértanse. Uno no puede vivir trabajando todo el tiempo. Yo encuentro que mis amigos acá y amigas no tienen tiempo para ser felices. Se preocupan mucho de lo que tienen y después tienen que mantener eso. Y son demasiadas preocupaciones. Yo creo que la parte material no es muy buena para el alma. Así que preocúpense más de ser más felices, que es importante. Un saludo a toda mi gente linda. Yo creo que de todos los años que llevo cantando y actuando por distintos lugares, tengo muchos amigos en muchos lugares y espero que estén todos súper bien y que me recuerden, porque de repente uno se está viendo viejito, cree que no está vigente y esas cosas. Pero yo no me quedo aquí. Yo no tengo la edad que me dice el carnet, sino que el alma siempre hace el joven y tienes para adelante y que Chile gane el mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!